¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Psicomaster. Bueno, estamos acá en el bloque de infonoticias porque, bueno, vamos a enseñarles el día de hoy a cómo realizar algunos trámites por medio de lo que viene a ser RENIAC Perú. Como saben, las oficinas a medida de lo que fue el estado de emergencia estuvieron cerradas, pero paulatinamente pues ya se están reintegrando nuevamente el servicio al público. Entonces, en esta oportunidad, RENIAC, estamos en su página oficial de Facebook, ha emitido un comunicado donde menciona lo siguiente. Menciona, RENIAC informa, solicita una cita para trámites de identificación ingresando a el siguiente, que, bueno, esténse de acá. Acá, por medio de este enlace, tú vas a poder tramitar, ok, una cita para hacer diferentes trámites en el ámbito, pues, de lo que viene a ser la RENIAC. Acá dice, la atención, dice, desde el 6 de julio la atención se realizará en dos turnos, progresivamente ampliaremos la atención presencial en otras agencias, oficinas, regionales del país. Recuerda que pueden realizar trámites a través de nuestra página web, atención, previa, cita. Muy bien, entonces, como puedes ver, acá RENIAC ya ha mencionado que puedes solicitar una cita para realizar diferentes trámites. ¿Qué trámites se pueden hacer? A ver, los trámites que se pueden realizar son, por ejemplo, recojo de DNI, recojo de partidas, también puedes tramitar partidas de nacimiento, actes de nacimiento, actas de difunción y entre otros, ok. Entonces, acá menciona que ahora puedes solicitar una cita para trámites de identificación, ok. Es decir, antes de, si vas a recoger tu DNI, primero tienes que programar una cita, ok, para que puedas ir a lo que viene a ser el establecimiento que te indiquen para que recojas tu DNI. Recuerda que solamente está funcionando hasta, bueno, a partir del día 6 de julio, es decir, del día lunes 6 de julio, van a estar funcionando 1, 2, 3, 4, 5 sedes, ok. La sede en Miraflores, Independencia, Jesús María, Lima y San Borja, ok. Acá están las direcciones, ya tú vas a tener que programar en la cita a cuál de todas estas y estas direcciones te vas a dirigir tú. Claro que tienes que buscar una que esté más cerca a tu domicilio, por supuesto. Entonces, recuerda que dice que el horario de atención es de lunes a viernes de 7.45 a 12 y 15 pm y a partir del día lunes 6 de julio se va a trabajar en doble horario de 7.45 am a 12 y cuarto pm y también será en la tarde de lo que viene a ser de 1 y 15 pm a 5 y 45 pm. Recuerda realizar el pago del trámite antes de reservar tu cita vía web. Es decir, antes que tú reserves tu cita, tienes que pagar ya lo que viene a ser algún trámite que quieras realizar, ok. Si por ejemplo vas a recoger, vas a sacar un duplicado de DNI, entonces antes de realizar ese trámite tienes que pagar, ok, en lo que viene a ser el Banco de la Nación o si vas a sacar de repente un acta de, bueno, una parte de nacimiento o un acta de defunción, tienes que pagar previamente pues antes de tramitar tu cita, ok. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que viene a ser Stenglass que ha dejado RENIEC para enseñarte cómo tramitar tu cita para realizar algún trámite que necesitas urgente hacerlo en lo que viene a ser RENIEC, ok. Entonces esperamos que cargue la plataforma, está un poco lento el servicio, pero bueno, ahí vamos. Bueno, muy bien, a ver, como puedes ver acá en este enlace yo te voy a dejar, ok, en la descripción del video para que tú entres directo y puedas reservar tu cita. Como ven, muy bien acá dice, estimado ciudadano, ahora podrás programar tu cita para trámite de DNI. Miren, lo que se puede tramitar mediante esta cita que tú vas a separar es trámite de DNI, recojo de DNI, primero consulta si el DNI ya se encuentra en la oficina, o sea, tienes que consultar si es que ya se encuentra en la oficina, acá te dejo un enlace para que tú consultes. También puedes realizar los trámites de inscripción de nacimiento, matrimonio, audición, o como también obtener cada de acta, puedes consultar y solicitar el acta en nuestro canal virtual. Las citas se otorgan para trámites o un DNI de un menor de edad, ok. Los trámites de DNI y las solicitudes de copias certificadas de acta son servicios que deben ser pagados antes de acudir a la cita programada. El pago podrá ser efectivo en el Código de Crédito del Perú, sujeto a comisión o a través del Banco de la Nación, ya sea una agencia, agente o a través de la plataforma virtual Pagalo.p. Los trámites de duplicado de DNI y de rectificación de domicilio se realizarán por medio. Opciones que muestran en nuestro portal institucional. Para el trámite de inscripción de nacimiento de menor no será necesaria la presencia del menor. Reserve su cita en la agencia RENIEG de su preferencia y evite colas. Los campos marcados con asteriscos son obligatorios. Muy bien, entonces, miren. RENIEG, entonces, acá puedes tramitar, ya sabes, recojo DNI, también puedes tramitar lo que viene a ser inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción, obtención de copia certificada de acta, como por ejemplo puedes consultar o solicitar el acta en nuestro canal virtual o algo por el estilo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a separar una cita. A ver, te voy a enseñar cómo debes hacerlo, de qué manera, ¿ok? Vamos a hacerlo rápido, práctico y sencillo. Lo primero que tienes que hacer acá es colocar, como ya sabes, tu número de DNI, ¿ok? Una vez que coloques en esta parte tu número de DNI, bueno, pues ahí te va a aparecer un campo similar a esto. Vas a ver, mire, entonces, cuando tú coloques tu DNI, te va a salir esta opción que estás viendo acá en la pantalla superior derecha. Simplemente vas a darle validación del primer apellido, ¿ok? Le das este, bueno, te va a aparecer que una vez que colocas tu DNI, ¿ok? Una vez que colocas tu DNI acá, te va a pedir la plataforma que valides, pues, tu primer apellido, ¿ok? Como puedes ver, mira, validación del primer apellido, ¿ok? Entonces simplemente pones tu primer apellido y simplemente ahora le vas a dar en lo que viene a ser validar, ¿ok? Le vas a dar clic donde dice validar, ¿ok? Una vez que haces eso, te va a aparecer esto de acá que estás viendo, ¿ok? Esta pantallita de acá te va a aparecer. Como puedes ver, entonces, acá lo único que tienes que hacer es ingresar tu número de DNI, ¿ok? Porque acá dice datos del solicitante, o sea, tú estás solicitando una cita. Vas a tener que colocar tu primer apellido. Vas a tener que colocar un correo electrónico. Vas a tener que colocar la confirmación de tu correo electrónico. Y vas a tener que colocar lo que viene a ser un teléfono celular. Una vez que haces todo ese proceso, simplemente le vas a dar clic en continuar y automáticamente te va a aparecer otra pantalla donde vas a llenar algunos datos más y posteriormente vas a ir a reservar una cita y te van a dar la opción para que elijas en qué sede te vas a acercar para hacer el recojo de lo que viene a ser. Bueno, si en caso vas a sacar una cita para recoger tu DNI, ahí te van a indicar el lugar, la sede donde debes acudir, según tú elijas qué sede para que puedas recoger tu documento de identidad o cualquier otro trámite que quieras realizar en lo que viene a ser la institución de RENIAC. Entonces, de esa manera, ahora están trabajando, mis estimados y estimadas, lo que viene a ser la RENIAC. Está trabajando de ese modo, ¿ok? Están trabajando de ese modo. Ahora tienes que, previamente, si quieres hacer algún trámite o recoger algún DNI, tienes que sacar o reservar una cita. Recuerda que son cinco puntos en los cuales hasta el día de hoy están atendiendo, por ejemplo, en Miraflores, ¿ok? La sede en Miraflores, en Independencia, Jesús María, Lima y San Borja, ¿ok? Esas son las únicas sedes que por el momento están funcionando. Ya cuando tú reserves tu cita acá, donde acabamos de entrar, a ver, ¿ok? Ya cuando tú reserves tu cita y le des en continuar, ahí te van a aparecer, pues, qué sede te vas a acercar. Si te vas a acercar a Miraflores, si te vas a acercar a Independencia, a Jesús María, Lima o San Borja, ¿ok? Entonces, de esa manera se está trabajando ahora lo que viene a ser, lo que viene a ser la atención en oficinas. Es previa cita, ¿ok? Es previa cita. Entonces, hay que primero coordinar la cita, ¿ok? Coordinar la cita para ver si es que, bueno, pues, en qué sede vamos a acercarnos para poder recoger y hacer el trámite que estamos necesitando con urgencia, ¿ok? Entonces, de esa manera se está trabajando ahora, mis estimados y estimadas. Entonces, recuerden que desde el día lunes 6 de julio se va a trabajar en dos horarios, de 7 y 45 de la mañana hasta 12 y cuarto PM. Y también se va a empezar a trabajar de lo que viene a ser de 1 y cuarto a 5 y 45 PM, ¿ok? En el horario de la tarde, desde el día lunes 6 de julio. Desde el día, bueno, hasta el día de mañana, simplemente se está trabajando en un solo horario, de 7 y 45 de la mañana a 12 y 15 de, 12 y 15 PM, ¿ok? En un solo turno en el horario de la mañana, hasta el día de mañana viernes, ¿ok? Bueno, muy bien, espero que te haya gustado esta información. Bueno, ya sabes, el link para que puedas reservar tu cita, te lo voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, pues ya será conmigo hasta otra oportunidad. Cuídate mucho, nos vemos.